Ella sabe muy bien que es mi musa Quiero vestarla mientras que le quito la blusa Su sonrisa a mi me paraliza Quien se atreve a respetarla Ganas no me harán falta para buscarlo Y la veo una paliza Mi cora lo acelera La mente con cierta mirada Me la hace triza Ella es mi modelo de revista Me gusta, me encanta Mi ánimo levanta Mis sueños nadie me los frustra Si la tengo aquí a mi lado No cambio de ruta Nos vamos directo hacia la luna Donde no hayan hijos de las 60 mil putas Que me le hagan daño Ella sabe muy bien que yo la amo Y que la espera que hacemos no es en vano Moriré rapeándole, pensándole a diario Mi amor aquí se lo tengo guardado Y eso no lo dude Quiero ser el único que a usted se le desnude Como el que usted sude No dejemos que este amor se nos derrumbe Quiero ser su hombre Y que sea para siempre Si me lo permite Con esa sonrisa hermosa Dejo de estar triste Ese camarancia a mi me pertenece Me gusta, me encanta, la amo Quiero tenerla aquí a mi lado Y hacerle todo lo que le hablo A los 14 regalarle un ramo rosa Mientras que fumamos De la que sembramos En la noche un brownie preparamos En viaje nos vamos Nos tocamos como lo deseamos De hace rato Sus labios, mi labio Nuestra habitación derrochando amor Lo que nosotros queremos un día Pasará my love Duda yo no le tengo ya hoy En los momentos malos aquí estoy Siempre a su favor Tu marido soy Sin tocarla un amor No se vaya jamás de mi lado Por favor Muero por tenerla de frente Solo de pensarlo El corazón acelerado Se me siente Me parece más que suficiente Llego su bohemio 420 El que no la saca de su mente El que no la saca de su mente Eso bien lo sabe Feliz 14 de febrero mami Yo la amo mucho